Es momento de una teoría fumada del mundo de One Piece, así que toma el porro por un instante y vamos a viajar, vamos a volar por el mundo de One Piece. Y es que en esta teoría yo te voy a proponer una alianza, una alianza entre dos de los personajes más poderosos de todo el mundo de One Piece. ¿Qué opinarías de una alianza entre Kurohige e Ima-sama? El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Últimamente he estado pensando mucho en esto, y es que se acuerdan en Marineford cuando Kurohige le replica a Sengoku que después de encontrar el One Piece habrá una guerra que englobará a todo el mundo. Esa guerra seguramente será épica e impresionante, pero cuando te pones a ver los bandos seguramente piensas que Luffy tiene demasiados aliados, ¿no? Estamos hablando que tiene al ejército revolucionario poderosamente, que tiene muchos países, que seguramente todos los países por los que ha pasado Luffy lo apoyarían. Seguramente tendrá también el ejército de El-Baf. Tendrá a Katakuri quizá con los remanentes de los piratas de Big Mom, quizá tendrá algunos de los piratas de Shanks, quizá tendrá algunos de los piratas de Shirohige. Entonces realmente son demasiados aliados para Luffy, pero ¿quién será los antagonistas? Si bien es cierto que esto es una historia de piratas, esto es una historia de piratas simplemente por encima, porque realmente el mundo de One Piece es mucho más grande. Y yo creo que Luffy teóricamente se enfrentaría a Kurohige, al pirata por autonomía, en Laftel para obtener el título del rey de los piratas. Pero One Piece no termina con encontrar el One Piece. One Piece seguiría con esta guerra impresionante. Encontrarían gran sentido de peligro si solamente tendríamos a Im-sama y la Marina como rival. Seguramente los almirantes de la Marina son poderosos. Seguramente el Gorosei tiene un poder y un nivel impresionante. Ahora los pacifistas Seraphine también apoyarían al gobierno mundial. Pero Luffy tendría demasiados aliados, ¿no creen? Y es que se requiere que haya más sentido de peligro justo hacia el final de la historia. Es por eso que esta teoría es interesantísima. Esta alianza entre Im-sama y Kurohige sería fascinante realmente. Esta teoría tiene sus bases principalmente en la teoría que hice sobre la Misumisunomi, la logia del agua, la fruta del diablo del agua. Y es que yo creo que es importantísima y existe. Independientemente de que si existe o no como tal la fruta, es claro y evidente que Imu-sama es la representación del mar. Imu, si lo lees al revés, se dice Umi, que literalmente en japonés quiere decir mar. Y el mar, evidentemente, en el mundo de One Piece es importantísimo. No solamente porque del mundo ocupa más del 93% de toda la superficie, sino que también es últimamente referenciado como una entidad. Como una entidad que rechaza ciertamente a los usuarios de fruta del diablo. Yo soy de aquellos que piensa que más allá del poder de Im-sama con Urano y en la facultad de desgraciar islas enteras. Yo creo que Im-sama tiene el poder sobre los sumares. Y es él mismo, Im-sama, aquel que rechaza a los usuarios de la fruta del diablo. Les recomiendo que vayan a ver el video de la fruta de Im-sama porque es interesantísimo. Y se evalúa más a detalle lo que es Im-sama y el mar. Y todos los poderes que puedes llegar a tener. Te dejo el link en la descripción. Pero bueno, en teoría es un poco difícil pensar que estos dos personajes pudieran tener una alianza, ¿cierto? Y es que Im-sama quiere mantener el status quo. Quiere mantenerse en poder. Y quiere mantenerse en ese poder en secrecía. Y es que Im-sama tiene el puesto perfecto. No tiene nada de la presión. Él solamente toma decisiones y mantiene el gobierno como está. Mantiene los valores y todos los principios que él quiere mantener dentro de su gobierno. Y que se presenten en el mundo. Evidentemente a veces salen gigantes del buff. A veces salen personajes como Shebek. A veces salen personajes como Goldie Roger. Pero a fin de cuentas Im-sama es la persona que tiene el mayor poder en todo One Piece. Simplemente porque no existe para los demás. Pero sí está a cargo de toda la marina y el gobierno mundial. Por su parte el Kurohige es un D y al parecer no tiene interés de ser aliado. Incluso podríamos decir que él viene de la corriente de Rox D. Shebek. En teoría Kurohige ha dicho que quiere ser rey de los piratas. Lo dijo cuando estaba a punto de combatir con Ace. Sin embargo también podemos pensar que él quiere ser el rey del mundo. No se imaginan a Kurohige que tiene el rey de los piratas simplemente como un escalón más. Para poder accesar a ese trono y sentarse en ese trono vacío. Creo que la ambición de Kurohige no tiene límite. Y es por eso que hay demasiado hype con él. De manera súbita se ve difícil. El rey del mundo contra el rey de los piratas. O al menos un D que quiere ser rey de los piratas. Que se alíen. Es un poco difícil. Pero es que tenemos que tomar en cuenta que el poder de Monkey D. Luffy está incrementándose de una manera brutal y exponencial. Lo curioso es que yo no preveo que tengan una alianza a futuro. Yo pienso que ya están aliados. Y es que nuevamente tomando en cuenta que Imusama es la representación de la entidad del mar. Eso sería la respuesta de por qué Monkey D. Gar, por qué Shanks, por qué Roger no tienen fruta del diablo. Cuando podrían realmente usar una fruta para incrementar su poder. Ellos deciden no consumir una fruta del diablo para no estar en los dominios de Imusama. Para que Imusama no tenga poder sobre ellos. Y es que ahora vamos con Kurohige. Que seguramente también junto con Shanks, con Roger, junto con Gar, son de los personajes que más información tienen dentro del mundo de One Piece. Y es que yo me pregunto. ¿Cómo es posible que Kurohige haya decidido que toda su tripulación tenga frutas? Y es que Kurohige, si tiene el conocimiento de la existencia de Imusama y su poder de controlar los mares que estoy teorizando. Imaginen por qué tendría frutas del diablo. Estaría teóricamente a la merced de Imusama. Sería realmente una debilidad poderosísima, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que dice Kurohige de las frutas del diablo? Vámonos rápidamente al capítulo 1064 del manga de One Piece. Lo estaba peleando con Kurohige y justamente están tocando este tema. Le pregúntalo a Kurohige. Todos sus oficiales son usuarios de habilidad. Continúa Lo diciendo. ¿Eso significa que el mar debe ser su debilidad, cierto? La respuesta de Kurohige es impresionante. Kurohige responde. Debilidad. Esa es nuestra ventaja. Por eso nos hicimos con tantas Akma no Mi. Es algo realmente fascinante. Y es que nuevamente, como les decía en el video de la Misumisu, las reglas dentro del mundo de One Piece han estado cayéndose. Porque en un inicio nos decían que solamente un poder puede estar en una persona en un tiempo determinado. Sin embargo, con Vegapunk ya vimos que el poder de Kuma está en el Seraphine y en Kuma mismo. Otra de las reglas del mundo de One Piece es que no se podrían consumir dos frutas del diablo. Y ya ven a Kurohige. Tiene dos y se teoriza que van a tener más frutas. Es por eso que yo pienso que esa restricción de nadar y que el mar rechaza a las frutas del diablo no es una regla como tal. Es por eso que yo pienso que Im Sama, al ser la representación de la entidad del mar, es él el que pone la restricción en las frutas del diablo. Si ponemos en contexto lo que está diciendo Kurohige aló, esto indicaría que de alguna manera Kurohige entendió una manera de no ser afectado por el mar. En otras palabras, de no ser afectado por los poderes de Im Sama. Y es que sería fascinante que la manera de hacer que las frutas del diablo que posee Kurohige no sean afectadas del mar, sea por una alianza. Por una alianza que exista entre Kurohige e Im Sama. Y es que yo creo que eso ya está certificado. Ya está certificado que las frutas del diablo de la tripulación de Kurohige no son susceptibles a ser lastimadas o menoscabadas por el mar. Yo tengo un video que se llama El agujero argumental de San Juan Wolf. Y es que San Juan Wolf es un gigante que tiene la fruta de la gigantificación, lo que lo hace masivo. Pero hay un problema grandísimo con esto. Y el primero es cómo diablos cruzó el Red Line después de Marineford. Evidentemente Kurohige ya era un enemigo de la marina. No creo que haya pasado por Marijua. Creo que era imposible eso porque deberían estar cuidándolo de una manera impresionante. Y también es imposible que haya ido por la isla Gyojin porque es masivo y no llevaba coating. Lo cierto es que ya vimos a San Juan Wolf del otro lado del nuevo mundo y caminando en el mar. Déjenme repetir eso otra vez. San Juan Wolf estaba caminando en el mar, sumergido hasta el cuello. Si bien es cierto, se dice que estaba debilitado. Es realmente imposible que alguien con una fruta del diablo camine por el mar de esa manera. Simplemente no es posible. Y esto es independientemente del volumen o la cantidad de espacio que esté tocando el mar. Se dan cuenta, esta alianza de Imusama y Kurohige ayudaría a resolver ese agujero argumental que es muy interesante. Evidentemente yo no preveo una alianza a los ojos del mundo. Todo esto es en secreto. Imusama es así como se desarrolla, como se desenvuelve en el mundo. Yo creo que en secreto existe una alianza o un acuerdo entre Kurohige e Imusama. Y que al final de la historia será importantísimo. Se imaginan finalmente el rey de los piratas Monkey Diluffy enfrentando a Imusama con todo el respaldo del gobierno mundial. Masun Yonko Kurohige con todas esas frutas del diablo poderosísimas. Ahí sí, ahí sí tendríamos un sentido de peligro impresionante.